En este video te voy a enseñar 9 formas de como ganar 10 dolares todos los dias de tu vida a tu cuenta de Paypal Check it out Hola te saludo Franco por Imperios Digitales Y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas en el boton de abajo Y actives las notificaciones para que seas el primero o la primera en recibir todos nuestros videos que publicamos adiando Ahora estas listo o lista para aprender a como ganar 10 dolares todos los dias de tu vida a tu cuenta de Paypal Say yes I'm ready let's go Ok estamos en mi computadora y vamos a ir directamente con la estrategia Muchos de ustedes me han estado preguntando en las ultimas semanas Franco quiero que hagas un video donde nos enseñes a como ganar al menos 10 dolares Solamente 10 dolares todos los dias de nuestras vidas a nuestra cuenta de Paypal Y este es el video Voy a mostrarte 9 formas las cuales te van a hacer ganar al menos 10 dolares Diferentes paginas vamos a ir de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 9 paginas que te van a ayudar a ganar al menos 10 dolares Y muchas de estas inclusive te pueden hacer ganar mucho mas que eso Pero para el proposito de este video Vamos a enfocarnos solamente en 10 dolares a tu cuenta de Paypal todos los dias Pero si a ti te interesa ganar mas que eso y me refiero a cientos de dolares por internet Todos los dias algo que mi equipo y yo estamos haciendo a diario Voy a dejar un curso gratis para ti Primer link en la descripcion de este video donde te revelo absolutamente todas mis estrategias Las mismas que mis estudiantes y yo estamos aplicando a diario Para no ganar 10, 20, 30, ni 40, ni 50 dolares Estoy hablando cientos y hasta miles de dolares por internet Primer link en la descripcion si es algo que te interesa Asi que ahora vamos con la primera pagina Y esta es la forma numero 9 De como ganar 10 dolares todos los dias de tu vida a tu cuenta de Paypal Y esta pagina se llama Whatusersdo.com Voy a dejar el nombre aqui Whatusersdo.com Esta pagina es una pagina que inclusive yo la he cubierto en algun video Asi que muchas de estas paginas yo ya las he cubierto y he hablado acerca de ellas He mostrado inclusive ganancias En algun video dentro del canal puedes buscarlo Pero esto es mas una lista de las mejores paginas Que te pueden ayudar a ganar al menos Al menos 10 dolares todos los dias de tu vida Esta pagina Whatusersdo Lo unico que tienes que hacer es probar websites Probar apps, probar aplicaciones Diferentes cosas que la inteligencia artificial Lamentablemente para estas compañias no puede hacer Entonces necesitan el punto de vista de humanos como tu y como yo Seres comunes y corrientes Y ellos nos pagan por probar estas apps, aplicaciones, websites, paginas web, embudos Lo que sea Lo unico que tienes que hacer es darle click aqui Donde dice Cobra por probar Y te va a llevar a esta pagina Que dice Pagamos por visitar sitios web Ayuda a reconocidas empresas a mejorar sus sitios web Desde tu ordenador, tableta o dispositivo movil Otra cosa que quiero mencionar es que muchas de estas paginas Por no decir casi todas Funcionan internacionalmente en cualquier pais En cualquier lugar del mundo Y sobre todo lo puedes hacer tambien con tu telefono celular Asi que no hay razon, no hay motivo, no hay excusas Para al menos que no estes ganando 10 dolares todos los dias de tu vida Lo unico que tienes que hacer son 4 pasos Como ves aca date de alta, te creas una cuenta gratis Donde dice acceder Descarga el grabador de pantalla Ellos te van a brindar Es como un software que puedes bajarlo a tu tableta A tu dispositivo movil O inclusive a tu PC Para que ellos te digan que pruebas tienes que hacer Revisas las pruebas de practica Y comienzas a ganar dinero Como tu puedes ver aqui Porque participar Ganas dinero extra cada dos semanas Divierte Diviértete revisando nuevos sitios web Ayuda a mejorar la calidad de los canales digitales Y participa en encuestas y sorteos Como funciona, muy sencillo Vas a recibir una invitacion a tu correo electronico Es muy importante que estes al tanto En tu correo electronico Porque es alli donde tu recibes esas invitaciones Recibes pagos a traves de Paypal cada dos semanas Y realizas entre 3 a 5 pruebas por mes Ganando entre 5 a 50 dolares por prueba Que mejor que esto Dime Que dicen nuestros testers Como puedes ver aqui Diferentes personas que ya han probado esta pagina Y diferentes compañias tambien remuneradas Con una reputacion muy alta Que utilizan los servicios Para que estas paginas Le paguen a seres humanos comunes y corrientes Como tu y como yo Para que ellos puedan probar sus apps Probar sus websites Y nosotros podamos darle el punto de vista Muchas veces Ellos estan probando nuevos productos Estan probando o creando Nuevas apps Nuevas aplicaciones Entonces antes que las lancen al mercado Necesitan el punto de vista De cientos y porque no Miles de personas Para que nosotros digamos No nos gusta esto No funciono esto Preferiria que esto este arriba Esto este abajo Entonces basado en ese punto de vista De ese feedback Ellos hacen los cambios Y lanzan esa aplicacion Lanzan esa website Y cobran millones de dolares Y a nosotros solamente nos pagan Migajas Que son 5, 10, 15, 20, 50 dolares Como maximo Asi que esta es La pagina numero 9 Ahora vamos con Number 8 Numer 8 Es una pagina que tambien yo He hecho un video Dentro del canal Buscalo Porque inclusive tambien muestro Ganancias con esta pagina Que se llama Validately.com Voy a dejar el nombre aqui Validately.com Y que es esta pagina Dice Aprende de los usuarios Colabora con tus compañeros de equipo Que es lo que tienes que hacer Como ves aqui Clientes de esta pagina Son nada mas y nada menos Que google Amazon.com Allstate Microsoft Twilio Y demas Lo que tienes que hacer Es de la misma forma Probar Tienes que hacer investigaciones Para que tu des tu punto de vista Como consumidor Y ellos puedan hacer Los cambios necesarios Y asi Vendan esos productos Vendan esas apps Vendan esas websites O lo que ellos tengan En estos momentos En mente O esten creando Dice La nueva forma Validately Elimina el dolor De las pruebas de usuario Entonces Esto es una solución A la cual le brindan A sus clientes Como estas compañías Tan grandes Que te acabo de mencionar Para que nosotros También hagamos pruebas Le demos nuestro feedback Nuestro punto de vista Y ellos nos paguen 5, 10, 15, 20 dólares Lo unico que tienes que hacer Es registrarte gratis Y como puedes ver aqui Obtenga pago Pago por cobrar Tienes que darle click Y aqui dice Prueba sitios web Gana dinero Es asi de simple Y sencillo Le das comienza a ganar dinero Como funciona Paso numero uno Te registras Como te acabo de explicar Paso numero dos Comienza a tomar exámenes Comenzara a recibir Correos electronicos Yo personalmente Sugiero que si estas viendo Este video Te crees Un correo electronico Uno solo Para todas estas paginas Entonces Ese correo electronico Te sugeriria que sea Gmail Lo utilizas para recibir Todas estas invitaciones Entonces Cuando tu recibas a tu telefono Un email A ese correo electronico Sabes que es de cualquiera De estas paginas Que te va a hacer ganar dinero Entonces creo que es una buena idea A diferencia de que si pones Tu correo En el cual recibes Todo tipo de correspondencia Te puedes confundir O puedes decir No me llego O te llega la bandeja De correos no deseados Entonces Mi humilde opinión Es que te crees Un solo correo Para todas estas paginas Segundo paso Es de que Comienzas a recibir Esos correos electronicos Que te ofrecen dinero Para comentarios Sobre sitios web Y aplicaciones De la misma forma Tienes que probar Las aplicaciones Los sitios web Dar tu punto de vista Honesto Tienes que ser muy honesto Porque esto es business Esto es negocio para ellos No es que simplemente Te pagan por hacer nada Porque Ellos Se van a dar cuenta Si tu simplemente Estás dando tu punto de vista Por darlo Y por ganar dinero Y no te van a mandar Más invitaciones Y no queremos Ero ser profesional Paso número 3 Recibe tu salario O tu pago Se te pagara Por cada prueba Que completes con éxito Así de simple Y sencillo Acá están las preguntas frecuentes Que no voy a ir Obviamente una por una Ya hice un video Yo al respecto De esta pagina Inclusive como te repito Mostre pruebas de pago Así que buscalo en el canal Pero de lo contrario Puedes acceder Hoy día mismo Pagina número 7 Number 7 Es esta pagina de acá Que se llama UserZoom.com Voy a dejar el nombre aquí UserZoom.com Del mismo modo Puedes ver que esta pagina Tiene clientes como Google United Santander News UK Sears Georgia Pacific Y demás Que es lo que tienes que hacer Nada más y nada menos Déjame bajarme aquí Y te vas a ir a donde dice Únete a nuestro panel Una vez que te vas a esta opción Se va a abrir esta pagina Que esta aquí Que se llama IntelligZoom.com Simplemente das clic aquí Como te acabo de mencionar Y te va a llevar a esta segunda pagina No tienes que hacer nada No tienes que entrar a esta pagina directamente Y dice Tu opinión importa Obtenga un pago Por compartir sus experiencias Y tener un impacto En los productos que ama Y le importa Estas compañías Que acabo de mencionar Google Santander Y demás Le pagan también A esta pagina UserZoom Para que nosotros podamos dar Nuestro punto de vista Tu puedes decir Franco Pero hay tantas paginas Por supuesto Porque todas estas compañías Que te acabo de mencionar Tienen diferentes departamentos Tienen diferentes productos Tienen diferentes sites Diferentes aplicaciones Que nosotros Como humanos Muchas veces inclusive Quedamos cortos Ellos necesitan más Puntos de vista De humanos comunes Y corrientes Como yo Como clientes Para que digamos Nos gusta esto No nos gusta esto Sugiero que cambies acá No se ve esto Yo no hubiese pensado Si es que no me hubieses dado Esta opción De darle clic acá Entonces te sugeriría Que cambies esto Entonces Ellos toman Todo ese feedback Para poder crear Mejores productos Que es lo que tienes que hacer Es muy sencillo Simplemente das tu opinión Y recibes tu salario Como puedes ver aquí Que tan rápido puedes comenzar Cuanto durarán los estudios Que son las pequeñas investigaciones Que tienes que hacer Ta 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 Cuando obtengo mi dinero Los pagos se envían A través de Paypal Y como puedes ver aquí La mayoría de los resultados Se aprueban dentro de 3 a 5 días Es así de simple y sencillo Esta es la página Número 7 Como te sugiero Lo único que tienes que hacer Es irte aquí A User Zoom Y te vas a esta primera opción Que dice Únete a nuestro panel Para que se abra Esta segunda página Y comiences de una vez A poder brindar tu punto de vista Y ellos te paguen por ello Muchas veces Las investigaciones son cortas Te pueden pagar 5, 10, 15, 20 dólares Nunca está de más Si tú combinas Todas estas páginas Te puedo garantizar Que al menos 10 dólares diarios Es más que posible Puedes inclusive Ganar mucho más que eso Pero eso ya depende de ti Y si También puedes hacerlo Desde tu celular Vamos con la página Number 6 Y esa página se llama Userlytics.com También he hecho un video De esta página En el canal Búscalo Muestro también Progras de pago y demás Una vez que estás en esta página Te vas a ir hasta el final Hasta el final Hasta el final Donde dice Ser pagado para participar Simplemente le das click allí Y te dice Pague para probar sitios web Y aplicaciones 3 pasos Regístrate y gana dinero Te registras gratis Nuevamente Completando un formulario Corto y fácil En la página Y únete a esta comunidad global De evaluadores de usuarios Interactúa con una aplicación web O móvil Ellos te van a mandar Para que tú pruebes Ellos te van a decir Paso número 1 Haz esto Paso número 2 Haz esto Da tu feedback Que piensas acerca de tal opción Lo único que tienes que hacer Es dar tu punto de vista honesto Y cobras a través de Paypal 5, 10, 15 Hasta 20 dólares Así de simple y sencillo Me gustaría decirte que hay más Puedes buscar esta aplicación También hice un video al respecto Más o menos de unos 10, 15 minutos Donde te muestro paso a paso Que es lo que tienes que hacer Pero esta aplicación paga Y punto número 2 Puedes hacerla inclusive Desde tu celular Ahora vamos con La página Number 5 Y esa es Userfeel.com Voy a dejar el nombre aquí Userfeel.com También pruebas de usuarios Rápidas y fáciles Diseñado por investigadores De UX Y estos son Mira Todos estos clientes De esta página Office Depot TripAdvisor 99designs Target La Universidad de Utah Y demás Como tú puedes ver Todas estas compañías Empresas Tienen diferentes productos Diferentes proyectos Y obviamente ellos necesitan Testers Necesitan gente Que pruebe sus productos Antes de que los lancen Al mercado Y por eso necesitan Personas comunes y corrientes Como tú y como yo Y nos van a pagar Unos cuantos dólares Por darle nuestro punto de vista Lo único que tienes que hacer De la misma forma Es click aquí Conviértete en un probador Le das click Te aparece otra página Donde dice Preguntas frecuentes Puedes ganar dinero 10 dólares Por prueba Que es lo que tienes que hacer Cada prueba dura aproximadamente 10 a 20 minutos Se completa con la computadora O con tu teléfono celular Un smartphone Teléfono inteligente Desde tu casa Lea las siguientes instrucciones Pla, 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 pla Lees todo esto Y listo También tengo un video Dentro del canal De esta aplicación Y también te muestro Pruebas de pago Me parece que Hice un video Hace como dos meses Así que búscalo en el canal Pero Si quieres ganar dinero Al menos unos 10 dólares Con tu celular Hazlo ya Puedes acceder Hoy ya mismo Userfield.com Convertirte en un probador Y esperar que ellos te manden Esas pruebas A tu correo electrónico Me encantaría decirte Que hay más con esta página Pero es así de simple Sencillo Vamos con la forma Número 4 Para ganar al menos 10 dólares Todos los días de tu vida A tu cuenta de Paypal Y esta página se llama TryMyUI.com Voy a dejar el nombre aquí TryMyUI.com Y dice ¿Cómo puedes mejorar tu idea? Mira videos de personas reales Usando tu sitio web Y descubrelo Claro Ellos le dicen eso A sus clientes O sea Para que las personas Puedan ver sus sitios web Compañías de la misma forma Como Bose, NBC, Amazon.com British Airways Priceline.com Priceline Yo sé que ellos Utilizan muchas 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 de estas compañías Porque recuerda Ellos venden Paquetes Por ejemplo Para hoteles a nivel mundial Pasajes de vuelos De avión Entonces Ellos quieren siempre Que sus páginas web Sean lo más friendly Amistosas Como se diría en español Para el usuario Para que el usuario Cuando entre a la página No diga ¿Qué significa esto? ¿A dónde tengo que darle click? ¿No te ha pasado que a veces Tú te metes a una página web O una aplicación Y dices No tengo idea Cómo utilizar esto Mejor me salgo Y es así como Muchas compañías Multimillonarias Pueden perder Millones y millones De dólares Porque los usuarios Empiezan a salirse De sus páginas Entonces Antes de que ellos Lancen Esa nueva página A ese nuevo proyecto Tienen que asegurarse De que cientos De miles de personas Ya hayan entrado A esa página Y no hayan tenido Ningún problema Entonces de la misma forma Tú también puedes convertirte En un probador O un tester ¿Ok? Te vas al final Al final Al final Y lo único que tienes que hacer Es irte aquí Donde dice Únete a nuestro panel De evaluadores De usuario Le das click A esa opción O de lo contrario Puedes irte también Arriba 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 Déjame moverme aquí Donde dice Que te paguen Para probar Le das click Y se va a abrir otra página Y de la misma forma Dice aquí Conviértete en un probador De try my UI Se te va a pagar 10 dólares Por cada prueba Que tomes 10 dólares Eso significa Que si haces una prueba Ya ganaste 10 dólares Ya tienes tus 10 dólares Por día Que estamos para el propósito De este video Utilizando Lo único que haces Es pones tu información Con un correo electrónico Confirmas tu password O tu contraseña Como se dice en español Dices que no eres un robot Enviar y listo Ellos te van a enviar Esas pruebas A tu correo electrónico Y como te van a pagar Te van a pagar Todos los viernes A través de tu cuenta De Paypal Listo Ahora vamos con La página Number 3 Y esta página Se llama TestingTime.com Voy a dejar el nombre aquí TestingTime.com De la misma forma Dicen que ellos Reclutan a usuarios De prueba Para pruebas de usabilidad Grupos focales Entrevistas Encuestas Y más Entonces lo único que haces Es darle click Aquí donde dice Hazte usuario de prueba Vamos a darle un click Perfecto Voy a subir acá Y dice Cambia tu mundo Una prueba corta A la vez Pruebe los productos En casa A través de Skype O en el sitio Con el cliente Gana hasta 50 dólares Por hora Impacta los productos Del mañana Con tu opinión Y usted Será una de las primeras Personas en probar Productos futuros Y tienes la oportunidad De mejorarlos Como te acabo de explicar Con tu punto de vista Es que estas compañías Millonarias Van a cambiar Sus productos Si tienen la necesidad De hacerlo Porque recuerda Después de todo Ellos pueden crear El producto Pero no saben A no ser que personas Prueben el producto En vivo y en directo Si el producto Está funcionando o no Entonces ellos Te van a pagar Hasta 50 dólares Por hora Por probar estos productos Es muy fácil Registrarte Lo único que haces Es pones tu nombre Pones tu email Como te digo Trata de crearte Un email de Gmail Para todas estas páginas Y siempre utilízalo Para registrarte Le das aquí Clic al botón verde Quiero ser un probador Y listo Como puedes ver Puedes leer toda esta información Si deseas Pero es muy sencillo Hacerte un probador Ahora vamos con la página Number 2 Y esta página es Se llama Enrollapp.com Voy a dejar el nombre aquí Enrollapp.com Y dice Hagamos de la web Un lugar mejor Ser escuchado No es parte De la manada Lo único que haces Es te registras Y pones aquí Tu contraseña Y dice Sé el primero Vea en que están trabajando Las compañías reales En este momento Y hágale saber Lo que usted piensa Toma exámenes En cualquier lugar Gana recompensas Y cambia la web También esto es para Tu poder probar aplicaciones Por eso se llama Enrollapp.com Enrollarte en las aplicaciones.com Que sería la traducción Al español Como puedes ver aquí Hay 651.315 pruebas Tomadas Y contando Inscríbete hoy Y haga de la web Un lugar mejor Simplemente le das clic A enlistarme Y como te acabo de decir Pones tu correo electrónico Una contraseña Confirmas Le das clic A estas dos cajas Ok Y listo Enlistate ahora En that's it Espera que te lleguen las pruebas Y comienza a ganar dólares Ahora quiero ir Con la pagina número uno Y esta es mi favorita Con esta Yo personalmente He ganado Más de 10 dólares Y busca el video Dentro del canal Porque he hecho un video Extenso de esta pagina Y esta pagina Se llama Usertesting.com ¿Por qué? Porque con esta pagina Puedes ganar Hasta 60 dólares Por prueba Simplemente Visita sitios Web O aplicaciones Completas un conjunto De tareas Que ellos te van a dar Te hacen preguntas Y demás Para que des tu punto de vista Expresas tus pensamientos En voz alta Y recibes tu salario Lo único que tienes que hacer Es poner tu email Aquí Le das clic a esta cajita Y te inscribes gratis Inclusive te dicen Cómo funciona Te van a pagar Más o menos 10 dólares A través de Paypal Por cada video De 20 minutos Que completes Usertesting Te va a pagar Por visitar sitios web O aplicaciones Completar un conjunto De tareas Y expresar tus opiniones En voz alta Es así de simple Y sencillo Como puedes ver aquí Hay diferentes Compañías Que trabajan Con ellos Como Zendesk Como Microsoft Como Apple Como Twitter Como Ebay Yahoo Dropbox Facebook Ok Muchos de ustedes A veces se dicen Wow Cambio el layout Cambio la pantalla De Facebook Te explico En que se basan ellos Para hacer ese cambio Si a las personas Les va a gustar o no Es aquí Donde ellos vienen A estas compañías Para que antes De que ellos Lancen al mundo Su nueva página Su nueva pantalla Sus nuevos iconos O lo que sea Personas comunes Y corrientes Ya hayamos dado Nuestro punto de vista Y por eso Nos van a pagar 10, 20, 30 dólares Así que esta página Me encanta Es por eso que le he puesto Como mi favorita Número 1 Usertesting.com Me encantaría decirte Que hay más Pero eso es todo 9 páginas No hay excusas No hay motivos Para no comenzar A ganar al menos 10 dólares Todos los días De tu vida El día de hoy Inclusive utilizando Tu teléfono celular ¿Qué estás esperando? Pero si a ti Te encanta el dinero Y quisieras ganar Más de 10 dólares Y me refiero A cientos de dólares Todos los días Por internet Voy a dejar un entrenamiento 100% gratuito Primer link En la descripción Donde te revelo Absolutamente Todos mis secretos Y mis estrategias De marketing Las que utilizo A diario Para generar Miles de dólares Online Primer link En la descripción Si te gusto este video Dale me gusta Y del mismo modo Hazme saber En los comentarios Si tu ya has utilizado Alguna de estas nueve páginas Y cuanto dinero Has ganado Respondo A todos los comentarios Se despide Franco Dorival Con Imperios Digitales Hasta Un próximo video Chao